Yo me puse en contacto vía mensaje, pero no pude hacerlo vía telefónica. Hoy hay una nota pidiendo una reunión. Bueno, yo lo que he pedido, y espero para esta reunión tener, para poder cuantificar cuál es el impacto de esta medida, para poder gestionar justamente que esto no ocurra, la cantidad de gente que trabaja, los trabajos que venían haciendo, los logros que han llegado a hacer durante el tiempo que ellos estuvieron, los montos de los sueldos, o sea, cuáles eran los sueldos que se cobraban y para saber cuál es el impacto que tiene en nuestra ciudad una medida de este tipo. Así que bueno, espero por ahí tener esta respuesta y ya podernos, cuando esté yo todos estos datos, podernos reunir y poder hacer las gestiones que sean necesarias. ¿Se han podido reunir con el personal de Agricultura Familiar? No, yo no, lo hizo el presidente del Consejo Liberante días atrás. Sé que yo por temas de agenda no pude reunirme, pero sí hubo desde el gobierno de la municipalidad, si no lo hace el internet, también lo puede hacer el Consejo Liberante, así que esta reunión existió y bueno, a partir de ahora vamos a ver cuál es la mejor manera para hacer las gestiones. Me imagino que la municipalidad preocupa que haya despidos. Por supuesto, nosotros no lo hemos hecho en la municipalidad, nos preocupan los despidos en cualquier lugar, nos preocupan cuando los sueldos no llegan a pagarse en términos, nos preocupa cuando por ahí no son lo que los gremios piden y no se llega a una solución. Así que bueno, son todas cosas que afectan. Desde la municipalidad nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es no hemos realizado despidos como se decía que se iba a hacer, hemos pagado los sueldos en tiempo y forma. Es que eres la segunda municipalidad con mejores sueldos de la provincia, después de Comodoro Rivadavia, y hemos venido pagando los sueldos como corresponde, como tiene que hacerse en base, y por qué lo logramos hacer, porque previo a esta situación que sabíamos que podía llegar a pasar, hicimos los ajustes en todo lo que es la economía municipal, en las cosas, no en la gente, y es así como hasta ahora hemos podido pagar los sueldos en tiempo y forma, que creo que en un contexto donde a nivel provincial esto no ocurría, vale mucho para los trabajadores.